Ahora sí le damos la bienvenida a Agos nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, feliz día a la mujer. Recién le preguntábamos a ella, antes de arrancar el bloque, le preguntaba a Dani sobre su desafío. ¿Qué hubiera sido si no fuese nutricionista? Como les dije, hice un año de arquitectura. Bueno, me di cuenta que no era lo mío. Somos dos. No, tres. Tres, tres, ¿verdad? Los tres pasaron por la arquitectura. Sí, qué presencia. Tremendo. Y no sé, me puse a pensar recién y... La verdad que me gusta tanto lo que hago que no sé si lo cambiaría. Y es tan importante de lo que vas a hablar para las madres que no cambies de profesión. Por favor. Claro. Sobre todo con la vuelta a clases, ¿no? Cuando llega el momento de que los chicos no están todo el día en la casa y hay que ver qué les damos de merienda, qué se pueden llevar a la escuela para que puedan comer bien. Sí, sí, es un tema que, a ver, por ahí no sobrepasa y caemos siempre en lo mismo o en lo básico. Ajá. ¿Sí? Y, bueno, ahí es una realidad de que tenemos que tratar de cambiar la idea con la que venimos, ¿sí? En cuanto a alimentos tan procesados. Ajá. Que si bien es lo más fácil, porque es lo más fácil, por ahí lo más práctico, comprar un paquete de galletas, un alfajor. Un alfajor. Un alfajor, claro. Pero, bueno, como Adri mostró también que se pueden hacer cosas con no muchos ingredientes y la calidad alimentaria que les voy a proporcionar a los niños es fundamental. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de algunas mamás que no tienen tiempo de hacer lo que está haciendo Adri o distintas opciones, que son lo óptimo y lo saludable? O sea, ¿qué podemos hacer para poder darle una buena alimentación a nuestros hijos, pero optimizando el tiempo también? Perfecto. A ver, algo fundamental, una parte de la merienda que tenemos que darles para que lleven al colegio, una fruta siempre. Siempre. Complementémoslo con algo, obviamente, pero una fruta siempre. Bien. Una botellita de agua también. A ver, todo lo que nosotros creamos hábitos desde la niñez es mucho más fácil que se sostengan para un futuro. No es lo mismo darle una mala alimentación en la niñez y que después... A ver, cambiar hábitos de grande es mucho más grande que si yo los tengo incorporados bien de chico. No, claro, totalmente. Entonces, y también predicar del ejemplo desde la casa, porque si yo digo, bueno, quiero que mis hijos coman bien, que tengan una alimentación salvable, pero si yo no demuestro eso, ellos son claro reflejo del mes nuestro. Y también interesante saber qué comen los chicos, porque muchas veces, tomá, te doy 20 pesos, compérate en el buffet lo que te pinte, básicamente, porque el niño va con la plata, ¿para qué me alcanza? Y se tienta con los... Claro, se compra el alfajor, la tortita, la tortita, tal cual. Y además, que también estaría bueno desde los colegios profundizar este tema y lograr una alimentación más saludable. Que, bueno, por ahí no se pueden llevar la fruta de la casa. Bueno, que siempre hayan en los kioscos frutas, frutos secos también. Y que también muchas veces, ¿qué pasa? Es una contradicción de decir, bueno, pero las cosas saludables son caras. Y a ver, si uno se pone a ver y compra los ingredientes por separado para armar algo, termina saliendo quizás igual o más barato. ¿Sí? Las galletas, hoy en día un paquete de galletas. Sí, pero a ver, Agos, para organizarnos y del otro lado que las madres puedan como sacar algo, alguna herramienta para la merienda de los chicos, por ejemplo. Tenemos, en algunos casos, el desayuno y el almuerzo, o en otros casos de otros colegios, por ejemplo, la merienda. La merienda. ¿Cómo organizamos en la semana y qué es lo óptimo que puedan llevar los chicos para una buena alimentación y no caer en esto de, es caro, ¿qué hago? Podemos dividirlo en dos, cosas que sí, cosas que no, total. Como para... No le vamos a sacar las galletas, sí, porque es un niño también, pero sí que prioricemos las cosas más naturales. Bueno, el hecho, se pueden hacer galletas en la casa que en 15 minutos se pueden hacer cosas con avena, con banana. Y si no tengo tiempo, lo que hablamos siempre, el mejor aliado, el freezer, ¿sí? Hago un budín, un budín saludable, que el budín saludable no es que tenga que tener todos ingredientes raros, ¿no? Pero lo hago, lo frizo en rebanadas y el día anterior lo saco del freezer para mandarse en una bolsita, en un tupper, al otro día. Perfecto. ¿Sí? Ese tipo de cosas que no hay nada mejor que lo que uno puede hacer en la casa con los ingredientes que sabe que tiene. Y que no son pura y exclusivamente aditivos, conservantes, colorantes. Hacer un mix. Y hay que tener cuidado con el tema de la pandemia. En los colegios, las maestras, o sea, nadie que no sean los papás pueden dominar. A manipular los alimentos. A manipular los alimentos. Tienen que solamente los chicos a mandar todo por tupper, entonces es como un doble desafío para las mamás. Y quizás también se puede disfrazar un poco, quizás un budín saludable, un poco de glacé o chocolate como para que no sea tan... Chispitas de chocolate, la fruta también, por ahí darle una vuelta, preparar tipo brochet de fruta o ya llevarle la fruta cortadita. No es lo mismo que... Que él tenga que pelar la manzana. Que va a hacerse la fácil. Que hasta uno mismo le pasa cuando lleva la manzana en la cartera y como... No la como. Y si la llevo ya cortadito es mucho más simple. Claro. Tal cual. Pero bueno, esto dividirlo. Entonces, una fruta siempre está bien, ya sea a media mañana o después del postre, del almuerzo o en la merienda. Eso, acompañado con una galletita saludable o algún budín que cocinamos y que frizamos y una botellita de agua. Nada de juguito ni de nada de eso, obviamente. Que son principalmente concentrados de azúcares. Claro. Y el consejo para papás y mamás con respecto a las golosinas, muchas veces en el buffet son chupetines, caramelitos. Sí, sí. No sacarlos totalmente, pero charlar con los chicos de que no todos los días estos alimentos. Tal cual, hablarlo y explicarle también qué contienen esos alimentos. Qué me van a incorporar, qué no, ¿sí? Y como les digo, no es llegar al extremo y decir no le voy a dar galletas, no le voy a dar golosinas, ¿no? Pero sí controlar la cantidad. A ver, hay que acostumbrar también el cuerpo de los chicos cuando están en la primera edad, que son bien chiquitos. Obviamente que lo óptimo no es darle gaseosas ni chocolate ni nada de eso, pero tu cuerpo se tiene que acostumbrar también a todo eso. Obvio. En moderada cantidad y todo eso, pero darles, aunque sea, qué sé yo. Un día dejás el fin de semana. Mirá, el fin de semana tenés el permitido de la gaseosa, alguna golosina, un alfajor, pero en la semana sabés que en casa nos cuidamos. La gaseosa de helado, tomamos agua y comemos saludable. Totalmente, porque si no, aparte después van a un cumpleaños, una juntadita, algo, y se vuelven locos y van a comer todo lo que uno no les deja comer. Entonces eso, es enseñarles. Total, perfecto. ¿Los juguitos? ¿Y los juguitos? ¿Hacen bien, mal? En realidad. Hay muchas opiniones encontradas sobre el juguito. En realidad, ya de por sí el jugo natural de fruta no es lo mismo que la fruta entera. Ajá. No es la mejor opción. Si nosotros leemos ingredientes, el primer ingrediente que siempre aparece va a ser azúcar, por lo general. Mirá, algo que yo hago, que les doy un consejo a las mamás, porque por ahí los chicos te lo piden, el engañoso. Agarro un vasito o una botellita y le pongo un poquito de jugo, como si, viste, cuando diluís la lavandina en agua. Bueno, hago lo mismo con el jugo. Le echo un poquito de agua, un poquito de jugo y ahí vamos. Para darle el colorcito. Y para que piensen que le puse. O si no, a la gaseosa, muchas veces he intentado ponerle vinagre. Ay, pero para cuando la... En serio, a una se va a reír del otro lado. Mamás, un consejo, vos le das, le pones un poquito de vinagre. Para que no le guste. No te la pide. Claro, entonces te ve a vos tomarlo y te dice... Sos mala. ¿Cómo intoxicar al chico? Por Dani Gutiérrez. Pero sal, hace mal. No. No, si le ponen un chorrito, no. Es un chorrito como para... Un poquito de... No, chicos, lavandina me dicen, no, esperen. A ver, tenés un poquito de sal. Un poquito para que no, no les guste el saborcito de la gaseosa. Me muero. Bueno, lo que está cocinando Adriana también está buenísimo, ¿no? Para el que tiene un poquito de tiempo, esos mix de semillas. Genial, genial. Todo lo que son cereales, combinar. Y eso mismo, ir a una dietética y por ahí ir y en el mismo supermercado comprar varios ingredientes que sé que puedo mezclar, que son saludables y puedo lograr cosas muy ricas y muy saludables a la vez. En tu página de Instagram tenés estas recetas que... Sí, subimos recetas. Está buenísimo. Subimos recetas de budines, galletitas, también cosas saladas. Ajá. Qué copado. Mira, ahí lo tienen en pantalla. Tienen Instagram, tienen Facebook. Digo, tienen porque son un equipo de profesionales. Focus Nutrición. Y así las chicas les van a dejar un montón de tips y recetas para que puedan organizar la semana, que siempre nos dice Agus. Es la clave organizarse para que la vuelta a clases de los chicos sea de la manera más saludable posible y puedan tener como un control de lo que comen los nenes. Y al bolsillo también. Total. Y al bolsillo también. Vos anotar, Dani, que tenés ahí a la frana en el jardín. Cuando me dijo el tema le dije, ay, no sabes lo bien que me viene y seguramente del otro lado también porque realmente ahora y con esto de que las maestras no pueden manipular nada, tenés que pensar el doble con lo que le vas a manipular. Bueno, Agus, te agradecemos muchísimo esta visita. Un placer. Ya tenemos tema para la clase que viene, iba a decir, sí, la clase, porque aprendemos. Es como una clase. Podemos adelantar. Pero lo que se les ocurra y les sea. Pero si queremos. Sí. Sí. Y está buenísimo que también la gente sugiera que temas les interesan para poder charlar acá con Agus, que es nuestra licenciada en nutrición. Está buenísimo que lo compartan, que dejen sus mensajes. Nosotros vamos a estar muy, muy atentos a eso. Teo.